A propósito del Día del Periodista, el Club de la Prensa de Medellín entregó a El Santuariano el Premio Manuel del Socorro Rodríguez, reconocimiento con el cual se busca exaltar el periodismo libre, responsable y ético. Cada año el Club de la Prensa de Medellín reconoce la labor periodística, tanto de medios como de profesionales destacados en la región por ayudar a construir una mejor sociedad. Bueno, el Club de la Prensa es una organización de periodistas que fundamentalmente tienen como objetivo central capacitarse y por eso han realizado más de 40 diplomados, o sea que contribuyen a la formación del periodista sobre todos los temas. El Santuariano recibe premio al periodismo en la categoría revista, con el que se reconocen sus 100 años de vigencia. El encargado de recibirlo fue el periodista Víctor León Zuluaga, quien ha sido su director desde el año 1945. Este premio tiene un valor muy alto, digo yo, porque es entregado por los periodistas, es de los periodistas a los periodistas, no es de ninguna institución, no es de ninguna organización aparte de los periodistas, entonces por esta razón tiene este mérito. Además, lleva el nombre del primer periodista, el Socorro Rodríguez, un escritor cubano que publicó el papel periódico Santa Fe de Bogotá, que fue el primer periódico que circuló en Colombia. Un premio más que se suma a los reconocimientos que ha recibido el medio de comunicación por su ejercicio colectivo y cívico durante estos 100 años.